Buen día. Hoy día vamos a comenzar a hablar un poco sobre los diferentes estudios epidemiológicos. Vamos a ver los estudios epidemiológicos más clásicos. En esta diapositiva que se ve acá, como dice el título, ¿cierto? Que es el puente de la investigación clínica. Ustedes pueden ver que cuando uno hace investigación, bueno, tiene que empezar de lo más básico, de la biología, ¿cierto? A lo que son las políticas de salud, de prevención, promoción en salud, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que cuando uno estudia algún tema parte efectivamente de las ciencias básicas y va pasando por una serie de diseños de investigación o estudios de investigación. Acá aparece, ¿cierto? Todo lo que son marcadores genéticos, marcadores de riego, marcadores de exposición y empiezan a aparecer una serie de diseños de investigación que son los denominados diseños de investigación epidemiológica. Tenemos estudios descriptivos, ¿cierto? Estudios ecológicos, diseños de caso y control, diseños de cohorte, ensayos clínicos que están muy de boga en estos momentos, estudios de intervención, estudios de intervención en comunidades y esto llega a la formulación de políticas de investigación o política en salud, salud pública. Nosotros vamos a ver algunos de estos diseños de investigación epidemiológica, los más clásicos, y vamos a ir relatando cada uno de ellos, sus ventajas y sus desventajas y cuáles son las medidas que ellos nos entregan. ¿Qué es lo que es un estudio epidemiológico? En un sentido amplio, un estudio epidemiológico es cualquier actividad en la que se recurre al método epidemiológico, es decir, al método de investigación científica. Estos tienen como fin aportar información que sirva al apoyo de la toma de decisiones en la planificación o gestión de actividades relacionadas con la salud. Están dirigidos a ampliar el conocimiento científico sobre un tema concreto de investigación. Veamos los diseños y fases de un estudio epidemiológico. ¿Qué es lo que es el diseño? Se refiere a los procedimientos y métodos por los cuales yo voy a seleccionar los sujetos, cómo voy a recoger y analizar la información, cómo la voy a interpretar desde el punto de vista de sus resultados. Es decir, es la estrategia que elegimos para cumplir los objetivos que tiene mi investigación. investigación. Este es siempre un diseño o un estudio epidemiológico va en fases. ¿Cuáles son las fases? La primera, ¿cierto? Corresponde a definir el problema que voy a investigar. ¿Cuál es el problema de investigación? La pregunta de investigación. Seguidamente elijo la estrategia y el diseño de estudio, o sea, cómo voy a levantar los datos, cómo voy a obtener los resultados a partir, ¿cierto? De cómo levanto una muestra para investigar. Y la planificación de las actividades. ¿Cómo voy a lograr este estudio de investigación? En general, la fase es cierto. Toda investigación debe partir del conocimiento profundo y actualizado del tema que va a ser objeto de estudio. Tengo que definir el problema y va a investigar. ¿Qué ha de incluir la justificación? Porque quiero hacerlo. El propósito general, los objetivos específicos y la definición de la hipótesis operativa que ha de ser contrastada por métodos epidemiológicos y estadísticos. Una vez que yo he decidido el diseño, o esto es de general que se va a emplear, ¿cierto? Viene la decisión de cómo voy a levantar las características y ventajas de los distintos diseños de investigación epidemiológica. Es decir, cuando yo hago una investigación, el tipo de diseño epidemiológico que yo voy a utilizar va a depender de la pregunta de investigación. Entonces, esta decisión debe realizarse partiendo de un buen conocimiento de las características y ventajas de los distintos tipos de estudios epidemiológicos. Primando aquellos que garanticen una mayor validez y adecuación al objetivo, pero teniendo también en cuenta los recursos humanos con que yo cuento, los económicos que son muy fundamentales y el tiempo que dispongo para hacer la investigación. Cuando se clasifican los diferentes diseños o estudios epidemiológicos, hay varias clasificaciones, ¿ya? Las más conocidas son cuando yo los clasifico de acuerdo a la finalidad, si es describir o analizar. Describir significa, ¿cierto? Levanto los datos y describo lo que estoy viendo, ¿ya? Uso ciertas medidas de resumen, estadística, y eso me permite describir lo que yo estoy encontrando. Y analítica es cuando de las diferentes variables que hay en esta investigación, yo las empiezo a cruzar, a relacionar y hago análisis. Cuando hablamos de la clasificación con respecto a la unidad de análisis, se refiere a si acaso estoy trabajando con individuos o estoy trabajando con datos de grupos, de colectivos. Vamos a ver ejemplos de esos estudios. También a veces se clasifican de acuerdo a la direccionalidad, es decir, si son estudios longitudinales de seguimiento en el tiempo o son cortes transversales en un momento determinado del tiempo. Otra forma de clasificarlo es con respecto a la relación temporal, si van hacia el pasado o si van hacia adelante, es decir, retrospectivos o prospectivos. Y otra que es muy conocida es de acuerdo a la asignación del factor de estudio. Si el investigador es el que asigna la exposición o el factor en estudio, que puede ser un factor de protección o un factor de riesgo que uno pueda manejar, si es que lo puede manejar. Entonces vamos a tener estudios observacionales, es decir, donde el investigador no asigna, no tiene poder saber sobre esto, o los estudios experimentales, ¿cierto? Donde el investigador asigna el factor de exposición. La clasificación que yo me gusta utilizar habitualmente, vamos a ver dos, ya, es en diseños experimentales y observacionales o no experimentales. Dentro de los diseños experimentales hay diferentes tipos de estudios, están los ensayos clínicos, que ustedes lo están escuchando constantemente ahora, los ensayos de campo, los ensayos comunitarios de intervención. Estos experimentales significa que el investigador es el que define y maneja la exposición, ya, por ejemplo, dar un medicamento, dar algún tipo de dieta específica en grupo y a otro grupo no darla y compararla, ya, a un grupo ponerle vacuna y a otro grupo no poner la vacuna, etcétera. Los observacionales tenemos diferentes tipos de diseños, están los diseños ecológicos, los de prevalencia, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, seguimiento. Vamos a ver cada uno de estos. Vamos a hacer a lo menos tres cápsulas con respecto a los diseños de investigación epidemiológica. La otra clasificación que también los engloba, pero de otra manera, los puede englobar como estudios descriptivos, es decir, aquellos que levantan información con respecto a qué, cuándo y dónde, es decir, persona, lugar y tiempo. Y esto se pueden dividir cuando son en poblaciones, son los conocidos estudios ecológicos, también en algunas partes le llaman, o en algunas otras disciplinas le llaman estudios de correlación. A nivel individual, a propósito de un caso o cuando yo analizo un caso específico, que es report en inglés, las series de casos, son varios casos que yo analizo, o también los estudios transversales o de prevalencia, que son los cross-sectional. También, todos estos son estudios descriptivos. También puedo analizarlo desde el punto de vista, o describirlo desde el punto de vista analítico, los estudios analíticos, y esto si yo los puedo dividir en observacionales y de intervención, dentro de los observacionales tengo los estudios de caso control, los de cohorte, o de intervención, ensayo clínico de campo comunitario, que son experimentales. ¿Por qué son de intervención? Porque el investigador de alguna manera maneja la exposición. Aquí hay una clasificación, ¿cierto?, que los puedo clasificar en descriptivo y analítico. Los descriptivos tienen que ver, ¿cierto?, con la cantidad y la distribución del evento en personas, lugar y tiempo. Analítico, cuando hay alguna hipótesis, es decir, yo quiero cuantificar el impacto de un factor de riesgo o una exposición. Y estos analíticos yo los podría dividir nuevamente en observacionales o experimentales. Y cuando yo los divido en experimentales, tengo los ensayos clínicos, los ensayos preventivos, los ensayos comunitarios. En observacionales, es decir, donde el investigador no influye o no asigna ninguna exposición, están los estudios de caso control, los de cohorte, los estudios ecológicos, los transversales. Si son por la rama de solamente la descripción, también aquí lo vimos recién, tenemos los casos report, las series de casos, los estudios ecológicos y los estudios transversales. Si ustedes se fijan acá, los estudios transversales pueden ser tanto descriptivos o analíticos. Cuando hablamos desde el punto de la evidencia, ¿quién se acerca más a la causalidad, a decir realmente esta exposición es la causa de este evento o de esta enfermedad? Si lo vemos acá en este gráfico, en esta pirámide, los que mayores llegan información sobre causalidad son los ensayos clínicos, luego los de cohorte, caso control, transversales, descriptivos. Como ustedes ven acá en esta flecha, desde el punto de vista de la evidencia, los que dan más evidencia son los ensayos clínicos que son estudios experimentales. Veamos los descriptivos. Si vemos acá esta gráfica, ¿cierto? Aquí los descriptivos están los transversales, ecológicos, las series de casos, o estudios de casos también. ¿Para qué me sirven? Los estudios descriptivos, ¿cierto? Describen el estado de salud de una población en las personas, cómo ocurre, en qué lugar ocurre, y el momento en que ocurre. Su principal utilidad es para generar hipótesis. Estudios descriptivos generan hipótesis. Generalmente están basados en datos que ya están levantados, existen. Por ejemplo, yo puedo analizar las estadísticas vitales, podría analizar datos o registro hospitalario, podría hacer una encuesta, un estudio transversal o descriptivo muy conocido en la Cuenta Nacional de Salud. O podría utilizar, por ejemplo, algunos datos de redes de monitoreo. Redes, por ejemplo, de el monitoreo de los niveles de los contaminantes de la calidad del aire. Aquí veamos algunas características, ¿qué es lo que evalúan los estudios descriptivos? Ya dijimos, importante, persona, lugar, tiempo. Por ejemplo, en persona podrían ser factores demográficos, cómo se distribuye el evento de salud con respecto a la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación, el grupo étnico, etcétera. O podría ser con respecto a los estilos de vida. ¿Qué pasa con respecto al evento de salud si consume determinados alimentos, el uso de medicamentos, consumo de tabaco, alcohol, ejercicio físico, etcétera? Con respecto al lugar, ¿cierto? Estamos viendo, por ejemplo, cómo se distribuye la enfermedad geográficamente. Aquí hay un ejemplo cómo se distribuye la enfermedad dentro de determinados edificios o instituciones. Son ejemplos. Con respecto a la distribución geográfica de la enfermedad, podríamos decir, con respecto a qué ocurre a nivel nacional, provincial, a nivel de condados, ¿cierto? Comunas, por ejemplo, municipalidades. Probablemente, si yo hago una descripción de un evento de salud en la comuna de provincia, va a ser muy diferente a la comuna de independencia. Cómo se distribuye a nivel rural versus urbano. Entonces, esto es lo que se llama la epidemiología descriptiva. ¿Qué, cuándo y dónde? Si lo vemos con respecto a los lugares físicos o estructurales, por ejemplo, cómo se distribuye la enfermedad en diferentes colegios, en centros de enseñanza, lugares de trabajo, etcétera. Con respecto al tiempo, podemos ver cómo se distribuye esta enfermedad a lo largo del tiempo, si tiene algún patrón estacional, a lo mejor es más común en invierno, primavera, verano, por ejemplo, sabemos que las alergias son más comunes al inicio de la primavera, verano, si tiene periodicidad semanal, si está asociada con los ritmos circadianos a las personas. Entonces, para eso me sirven los diseños epidemiológicos descriptivos. ¿Qué, cuándo y dónde? Empecemos a ver los estudios epidemiológicos descriptivos. Vamos a ver los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos no usan la información del individuo de una forma aislada, sino que usan datos agregados. Recuerden, datos agregados de toda la población. Describen la enfermedad de la población en relación a variables de interés como puede ser la edad, el sexo de los grupos, la utilización de servicios, el consumo de alimentos, las bebidas que consumen, el consumo de tabaco, etc. En general, son el primer paso en muchas ocasiones en la investigación de una posible relación entre una enfermedad y una exposición determinada. Frecuentemente yo los puedo clasificar los estudios ecológicos como exploratorios, por ejemplo, que comparan tasas de enfermedades. Si yo calculo las tasas de letalidad en las diferentes regiones con respecto, hagamos, usemos el ejemplo del COVID, y las tasas difieren por región, significa que yo estoy viendo que algo está ocurriendo en las regiones que hace que esas tasas sean diferentes. Yo estoy viendo solamente datos generales. Puede ser un estudio ecológico de grupos múltiples, es decir, comparo los promedios de exposición, los comparo con la frecuencia de las enfermedades. O estudios ecológicos de series de tiempo, que yo comparo las variaciones temporales a determinada exposición y cómo ésta se relaciona con las variaciones de una enfermedad. Estos estudios de series de tiempo se usan mucho en estudios de contaminación del aire y efectos de la salud, ¿cierto? Yo veo cómo varían los niveles de contaminación en el tiempo y lo comparo cómo varían las cifras de la enfermedad en el tiempo y las relaciono. Y cierto, obviamente, como en todas las cosas, puede haber un estudio ecológico de tipo mixto, que haga exploración, use un grupo múltiple o utilice series de tiempo. ¿Cuál es la ventaja de los estudios ecológicos? La ventaja es que yo los puedo realizar rápidamente. Son de bajo costo. Usa información de datos secundario, es decir, datos que ya se levantaron. Por ejemplo, datos demográficos y el consumo de diferentes productos se pueden correlacionar con el uso de, por ejemplo, servicios sanitarios, con registro de mortalidad, con registro de cáncer, etcétera. Yo tengo la información y lo único que hago, la levanto y la observo. La limitación de los estudios ecológicos no pueden determinar si existe una asociación entre una exposición determinada o un factor de riesgo determinado y una enfermedad a nivel del individuo. Es lo que se llama la falacia ecológica. Yo, si obtengo un resultado de un estudio ecológico, no lo puedo asignar a un individuo. Solamente lo puedo asignar al grupo donde se hizo la investigación. También tienen incapacidad para controlar por variables potencialmente confusoras, es decir, la asociación o correlación que encontremos entre dos variables podría ser debida a otra variable, a una tercera variable o a una cuarta variable, ¿ya? Por lo tanto, esas variables me confunden el resultado, ¿ya? Y en estos estudios yo no las puedo manejar. Vamos a ver un par de ejemplos. Este es un análisis clásico de un diseño de estudio ecológico. En el eje de las I ustedes pueden ver que tenemos, podríamos tener, por ejemplo, la prevalencia de alguna enfermedad o la incidencia de alguna enfermedad o algún evento en la salud, ¿ya? Y en el eje de las X tengo, por ejemplo, los promedios de exposición, exposición a algún contaminante, exposición a algún medicamento o cualquier tipo de factor de riesgo. Entonces, acá abajo yo puedo tener el factor de riesgo y aquí, en este lado, voy a tener, ¿cierto?, la incidencia o la prevalencia de un evento. Ya estudiamos lo que era la incidencia y la prevalencia. Entonces, aquí está graficado, ¿cierto?, diferentes relaciones y si yo puedo, miro, yo podría aquí imaginariamente, ¿cierto?, tirar una línea. Perdón, voy a parar un poquito la grabación.